Ya hoy la Secretaría de Economía, la Secretaría de Salud, el Seguro Social ya definieron las reglas para que empiecen los preparativos y empresas de la industria de la construcción, de la minería, del transporte puedan también abrir con protocolos de seguridad para los trabajadores, cuidando la salud de los trabajadores. Ya se estableció un mecanismo, a partir de mañana ya se va a informar que hay una oficina en donde una empresa solicita la reapertura porque va a iniciar labores, contesta un cuestionario, son como 60 preguntas, hace el compromiso la empresa, ya sea la construcción, repito, de la minería, de la industria automotriz, hacen el compromiso de actuar de manera responsable bajo protesta de decir verdad y se les va a ir dando el permiso, la autorización. Con protocolos, es decir, no puede volverse a tener a todos los trabajadores, hay que cuidar a los trabajadores, hay que cuidar la entrada, la salida de los trabajadores, tiene que tomarse la temperatura, en fin, se tiene que cuidar a los trabajadores. Gracias.